Para ingresar al catálogo integrado de bibliotecas de la Universidad de la República, se deberá acceder a la página www.viur.edu.uy. Se puede ingresar como invitado o como usuario registrado. En este último caso, se deberá utilizar la cédula de identidad sin puntos ni guiones como usuario y contraseña. Esta opción permite realizar reservas y renovaciones. Las búsquedas se pueden realizar por autor, título o tema de interés y se pueden restringir a un tipo de material específico y a una biblioteca en particular o a todas las bibliotecas que integran el sistema. Al ejecutar la búsqueda, se despliegan los distintos documentos recuperados. Cliqueando en el número de la izquierda, junto a la referencia, se despliega la información bibliográfica del material, autor o autores, títulos, edición, editorial, temas, entre otros. Para encontrar la ubicación del material, seleccionar la biblioteca en que se desea consultar el documento, ejemplo, Instituto Superior de Educación Física. Junto con la ubicación física, se desplegará información sobre la disponibilidad del documento y el tipo de préstamo al que se puede acceder. Para realizar la renovación de un documento que se tiene en préstamo, se deberá seleccionar Mi Registro. Recordar que esta opción solo es posible si el usuario ingresó como usuario registrado. Al seleccionar en Mi Registro, se despliega el detalle de los préstamos del usuario, cantidad de libros prestados, historial de préstamos, solicitudes de reservas y de libros. Para renovar, seleccionar el número que indica los documentos en préstamo. Verificar si los datos del libro en préstamo están correctos. Seleccionar Renovar seleccionados o Renovar todo. Si el libro no tiene reservas, la renovación estará lista. Si el libro que se busca estuviera en préstamo, aparecerá la siguiente información, 1 barra 1. En ese caso, seleccionar la biblioteca donde se desea reservar. Ejemplo, Instituto Superior de Educación Física. Por último, seleccionar Reservar. Para finalizar, seleccionar Enviar. Gracias. Gracias.